¡Muy bien, María! ¡Muy bien, María! ¡Muy bien, María! ¡Muy bien, María! Cinco años más antes y la pizza le sigue saliendo como el culo. Si nada pueden masticar, hay un delivery cerca acá. Yo con el cosa tengo uno que están buenísimos. Tengo más tragos, menos ansiedad, saliendo a correr, una perdecita... Y comparten más tiempo, ¿viste? Cuando está uno en su mundo, se desgasta la relación, aparte. A la noche lo agarro un ratito. A las 3 de la mañana jugando un jueguito. Yo era el día en el calladito. Se levantaba, me iba a buscar. Es decir que me hago como una puta todo el día. Estás todo el día me hago como una puta. Estás todo el día me hago como una puta. Cinco años más antes y la pizza le sigue saliendo como el culo. Cocinás vos. En 5 años no te voy a hacer un huevo frito, boludo. Un ratito. Acá no me hago como... Un ratito. ¿En el cual un estuidito? Un ratito. Un ratito y nadie me cañado, ¿Cómo un ratito? ¡Nadio! Te levantaba, me iba a buscar. ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás ese mirando toda la noche ahí? ¡Ey! 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 ¡cu**! Pero a dónde te pasa, ahí. ¡Calmate. ¡Ey! 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 ¡MP! ¡Ey, no! ¡Ey! ¡Deja de que tienes! ¡Deja de mirarlo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Calmate! ¡Ey! ¡Quida! ¡Que p**a! Gracias.